Sele, sele Yo soy como el tejoncito, porque nunca no he confiado Siempre busco un arroyito con sombrita pa' sestear A mi chateira esperar, que baje al agua el pocito A llenar su cantarito, pa' luego írselo a cargar Yo soy como el tejoncito, porque nunca no he confiado Siempre busco un arroyito con sombrita pa' sestear A mi chateira esperar, que baje al agua el pocito A llenar su cantarito, pa' luego írselo a cargar Por eso es que el tejoncito siempre quiere andar solito Cortadito del atajón, si no lo hacen asustar Porque cuando entra el mensal, escoge su mazorjita De la hojita por hojita, de granito por granito Dejándola encueradita pa' poderla saborear No pierdo las esperanzas de hacerlo del tejoncito Llévate a mi jacalito, que está a orillas del maizal En mis brazos, mi pietita, besar tu linda boquita Darte abrazo por abrazo, de besito por besito Mordidita y mordidita, hasta poderme llenar Mordidita y mordidita, hasta poderme llenar Mordidita y mordidita, hasta poderme llenar Mordidita y mordidita, hasta poderme llenar